¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a necesitar dos tonos de naranja, vamos a mezclar otro tono oscuro, también vamos a necesitar el amarillo, también necesitaremos el rosa, también vamos a usar el color gris y por último el color negro. Así que ahora vamos a coger el rotulador de las X y vamos a empezar a hacer a Score Bunny. Estas X que estamos haciendo ahora luego las repasaremos de negro, ¿vale? O sea, los cuadrados que tachemos ahora, luego estos cuadrados los pintaremos de negro. Lo hago esto para que lo veáis mejor. ¡Suscríbete al canal! Con el rotulador de las X ya habríamos terminado. Así que ahora vamos a coger el color naranja claro de los dos naranjas que vamos a usar, el más claro de los dos. Con el naranja claro ya habríamos terminado, ahora vamos a coger el color gris y vamos a hacerle detallitos por aquí. Vale, esto es un poco para ir haciéndole las sombras y demás. Con el gris ya habríamos terminado, ahora vamos a coger el naranja oscuro, ¿vale? De los dos naranjas vamos a coger el más oscuro. ¡Gracias! 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 Con el naranja oscuro ya habríamos terminado, ahora vamos a coger el color rosa y vamos a hacerle la boca. Con el rosa ya hemos terminado, así que ahora cogemos el color amarillo y le pintamos por aquí. Y ya habríamos terminado con todos los colores, así que ya solo nos quedaría repasar de negro todas las X que hemos hecho al principio. ¡Gracias! 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 Y con esto ya tendríamos a nuestro Skorbunny. Espero que os haya gustado un montón, chicos. Ya sabéis, si queréis más dibujos, dejadmelo abajo en los comentarios. Si queréis que me mande saludos al principio de los vídeos, también dejadmelo abajo en los comentarios. Cualquier cosa, sugerencia o lo que sea, también abajo en comentarios. No olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. No olvidéis dejar vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo y compartir el vídeo con vuestros amigos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!